Las cámaras de HCH llegaron hasta el sector conocido como el caserío de El Capiro en Llorito Lloro. El panorama es esperanzador, parcelas completas de tierra se visten de verde, los productores sembraron frijoles, aguacates y café con muy buena cosecha para este 2020. Para este cosecha 2019-2020 vamos. Nosotros como grupo campesino, el productor Inés de Fernández, creo que vamos a cosechar un salcín. Aparte de la asociación que también se tiene un fin de movimiento con la cooperativa Sula, que también está apoyando, vamos a cosechar entre 1.200, en total pases de 1.800. Es lo mínimo entre los socios que vemos aquí, 66 familias que estamos organizando. Los bonos tecnológicos que el gobierno entregó a los diferentes municipios del país en Llorito, sí llegaron a los productores. Se ha hecho un duro trabajo a través del gobierno central, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, apoyada por el ministro Mauricio Guevara, pues, obtuvimos 300 bonos agrícolas, donde constaba de un saco de 25 libros de frijoles y un saco de fertilizante. Lo cual, hoy yo después de darle las gracias al señor, le doy las gracias al presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, al ministro de Agricultura y Ganadería, porque a mi espalda puede ver, señor ministro, puede ver, señor presidente, la gran cosecha de frijoles que estamos teniendo en él, con el grupo campesino Inmensa Jornada de la Comunidad de Capiro del municipio de Llorito. Los productores dicen que ya tienen la venta del frijol listo en un 50%, distribuido en el mercado, generando ganancias para los pequeños emprendedores. Sí, gracias a Dios que esta semana estuvimos reunidos con algunas empresas que van a comprar la cosecha, el 50% de esta cosecha ya está contratada, que esta semana empiezan a salir los primeros granos a la ciudad de San Pedro de Azul allá. Y el resto, el 50%, pues ahí estamos, a ver dónde lo podemos colocar. Y las familias, pues las familias que solo tenían un ingreso de 3 mil pesos, familias pobres, pues se calcula que van a tener un ingreso por tres meses ahorita. Andamos calculando unos 30 mil lempiras, familias pobres. A pesar de los bajos precios del café, en Llorito se creó una organización que vela por los derechos de los caficultores, tratando directamente con el productor. Comparado con la temporada pasada, este año es súper mejor y hemos logrado, bueno, hemos visto el cambio, pues, hasta el cambio climático. Este mes de enero sí han habido cambios de la bolsa. Tres días antes, pues, estábamos vendiendo mejor precio, ahorita estamos vendiendo ya un poco más reducido. Pero igual, los precios siempre dan para sacar todos los costos de lo que es la finca. Claro que sí, estuvo abandonado por demasiados años, podríamos decir, pero desde que nuestra alcaldesa tomó las riendas de nosotros, porque nosotros la llamamos la madre del pueblo. Entonces, desde que ella vino y tomó las riendas de esto, pues, nosotros hemos visto cambios. En Llorito, la producción de aguacate es alta. Las cosechadoras de agua se dieron gracias a la construcción de pozos gestionados por la corporación municipal. Ahorita, como este año estuvo un poco baja, casi no salió fruta, solo como unas 3.000 frutas bajadas, porque el verano está crítico. Entonces, todo eso ha afectado a nivel nacional, aquí en toda la zona también, la cosecha bajó bastante. Esa es la idea, porque, vaya, nosotros aquí pensamos montar un nuevo sistema de riego, perforar un pozo para manejar mejor lo que es el cultivo aquí. Tal vez ya con esa forma, pues, aunque se venga un verano fuerte, el árbol resista. Entonces, toda la fruta no se caiga. Ese fue el problema que hubo este año. El departamento de Lloro ocupa el segundo lugar en la producción de frijoles, sacando al menos 40.000 quintales de ese grano anualmente, de acuerdo a las estadísticas que manejan las autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. En Capiro, Llorito, 66 familias han sido beneficiadas con el bono tecnológico del frijol, del café y el aguacate. Y debe de saberlo que esta familia tendrá una vida mejor. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiadios, y en la redacción de Mariela Arteaga, les informó Julio Maldonado.